Amigos, este video es el tag del apostador. Fui etiquetado por Luis Santillán, mi compañero de Cash and Goal, así que voy a hacer el tag del apostador. Mi primera apuesta fue 2010, final de la Copa del Mundo, España y Holanda, y perdí. Me gustan mucho las que son, en teoría, apuestas seguras, como la temporada pasada que los Browns perdían, casi cada semana. Esas apuestas, aunque no dan mucha ganancia, me parece como seguras hasta cierto punto, pero no faltan. Una apuesta a la que le digo que no es, generalmente, a ir con mis equipos, a los Patriotas, a Chivas y así. No me gusta por... pues porque no. Soy más de casino, me gusta más como ir a vivir la experiencia, estar en el lugar, sentir a la gente, ver el partido, me gusta más el casino. Me arrepiento de no haber apostado al Super Bowl, porque tenía muchas, muchas esperanzas de que ganaran los Patriotas como ganaron, pero pues no, o sea, como no apuesto con mis equipos, no lo hice, pero me arrepiento porque hubiera ganado. Mucho. Mucho, bien. Mi deporte favorito para apostar, aparte de que en general es como el deporte que más me gusta ver, es el... es la liga de la NFL, porque hay muchas estadísticas y te puedes fijar muchas cosas y hay muchos datos muy importantes para tomar decisiones. Mi formato favorito para apostar son apuestas sencillas, que no sea paralelo. Creo que lo más importante es tener un presupuesto fijo para ir a apostar. O sea, no importa si son un peso o mil, simplemente tener un presupuesto y respetarlo, ser disciplinado con el presupuesto, es la parte más importante. Bueno, quiero tagar... Quiero... Quiero... Quiero tag... Madre. Quiero taggear a nuestro amigo Geo Knows para que haga el reto. Si les gustó el video ya saben que pueden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales o por www.cashandgoal.com